Hablemos de motores Esteban Rivera Esteban cuéntenos un poco cuál es la categoría que usted actualmente alinea y qué tipo de motocicleta y cuánto tiene de estar en este deporte Ok, estoy en la categoría veteranos Tengo aproximadamente dos años de estar acá El año pasado me llevé el primer lugar, gracias a Dios Y ahorita ahí estamos entre los primeros Pero lo importante es disfrutar en familia, amigos Ahorita mi motocicleta es una Honda 250 Muy bien se porta ella, perdón, 450 ¿Y cómo siente usted la 450 para este escenario? Wow, muy violenta, sí, está muy mojado el terreno y derrapa fácil, mucha atracción tiene ¿Cómo sienten los rivales el día de hoy en esta pista? Muy buenos, estoy ahí con Solano y Coqui Quiroz y otros compas ahí, muy buenos ellos ¿Los de la vieja escuela? Eso, de la vieja escuela que cuesta, tienen ya bastante escuela Tienen escuela y bastante mañas Sin embargo, bueno, la pista creo que ya lo último se mejoró con la atracción, ¿verdad? El tiempo al principio como que quiso llover pero bueno, a lo último quedó como de mundial, dicen ellos Como de mundial está ahorita, exactamente De hecho, ahorita me fogué con los Pre y Pro Me fue bien, la verdad, porque ellos andan muy duro Muy duro, Lucas Lobo y Josué Quiroz y otros ahí Y ya ahí siento que me fue bien Lo importante es que disfrute uno y hice bien para la casita Anteriormente habías venido a este escenario Ayer tuviste la oportunidad de entrenar en la pista también Nunca he venido hasta ayer, vine a entrenar tres hits y nos fuimos para no desgastarse uno mucho y ya hoy estamos aquí por primera vez compitiendo Bueno, perfecto, muchísimas gracias y desearle mucha suerte Igualmente a ustedes, Hablemos de Motores Es un programa excelente Disfrútenlo, compártalo, algo muy excelente Hablemos de Motores